Daniel Walsh llega al Atleti al borde de los 33 años y con una amplia experiencia en la liga, tras brillar en el Celta y en el Valencia. Firma por lo que resta de temporada y una más. El Valencia acepta en torno a 2,7 millones de euros por el futbolista danés que acababa contrato a final de temporada y se había negado a renovar, pero que también es su jugador con más minutos esta campaña.